El Centro de Atención Odontológico Estudiantil de la Universidad Romulo Gallegos, San Juan de los Morros, el cual ofrece servicios de odontología gratuitos para los estudiantes de esta casa de tuyo. El Centro está ubicado en el área de agronomía. Se atienden 15 pacientes diarios en horario de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Y semanalmente se atienden dos casos particulares de la comunidad. El Centro de Atención Odontológico Estudiantil de la Universidad Romulo Gallegos, Este Centro de Atención Odontológico es, diríamos, prácticamente el alma de aquí de los servicios, pero aparte de los servicios médicos, ya que son atendidos estudiantes de la Universidad Romulo Gallegos. Parte del equipo de Atención Odontológico Encargado se realiza un cronograma de citas en las cuales se lleva un seguimiento dependiendo del problema bucal que presente el paciente. Mi nombre es Salvador Faría y yo junto con María Ángela Quintero y mi compañera estamos aquí en representación de lo que es el quinto año de odontología. Somos pasantes de este servicio odontológico, lo que es el Centro de Atención Odontológica Estudiantil Cabo. Bienvenidos todos aquellos estudiantes que se quieran acercar acá para hacerse cualquier tipo de tratamiento odontológico, ya sea desde profilaxis hasta un tratamiento de conducto o una exodoncia. Por acá podemos contar con la intervención de lo que son exodoncias simples, profilaxis, tratectomía, lo que es CARI, por acá podemos ver con mi amiga María Ángela Quintero, de la que le acabo de mencionar, está realizando lo que es una profilaxis. Los estudiantes del quinto año de odontología de LONAR tienen la oportunidad de realizar de manera guiada sus prácticas odontológicas dentro de este centro, además de realizar jornadas especiales en las cuales se trasladan a la comunidad para realizar revisiones y charlas informativas. Estudiantes y pacientes se ven beneficiados y manifiestan su agradecimiento ante esta labor. No sé qué era, estudió primer año de radiología. Vine acá porque un amigo me dijo que aquí lo hacían gratis y todo de buena manera y no trataba mal a las personas. Y así invitamos a disfrutar del servicio gratuito que ofrece el Centro de Atención Odontológica Estudiantil de la Universidad Róbulo Gallegos, ubicada en el área de economía, que funciona en horarios de 8 a 12 de mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Quien reporta para ustedes, Daniel Alvarado para Noticieros K2. Hola, aquí soy yo. Y no hay lucecita, así que aquí. Voy a hacer lo que hizo la abuela de Nel, que es como se para esta cosa. Bueno, chao.